Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y hoy les traigo una deliciosa receta que hace parte de la dieta Paleo. Es una deliciosa lasaña hecha con camote o papa dulce y una bechamel de leche de almendra que está súper deliciosa. Para esto vamos a necesitar papa dulce o camote, aceite de oliva, orégano, caldo de carne, cebolla marrón o cebolla de la blanca, ajo, apio, zanahoria, carne molida, tomate picado, pasta de tomate, un poquito de mantequilla, harina de coco, leche de almendras y perejil. Si te gusta el picante puedes agregarle un poquito de chili. Las cantidades de los ingredientes las vas a encontrar en la caja de descripción de este video. Te invito a que le eches un ojito. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir dos ollas de agua. En una vamos a colocar el caldo y de este vamos a utilizar 50 mililitros por persona. La otra olla la dejamos hervir. También es importante que al principio calentemos el horno a 180 grados. Pelamos y cortamos en rebanadas finas la papa dulce o camote y la colocamos en la otra olla de agua que habíamos colocado a hervir. Se cocina hasta que esté algo suave, no tan suave, pero sí cocinada. Luego cortamos finamente el apio, picamos finamente la cebolla y el ajo. También pelamos y rallamos la zanahoria. Ahora vamos a calentar el aceite de oliva a fuego medio y luego agregamos el apio, el ajo, la cebolla y sofreímos hasta que estén suaves. Cuando estas estén suaves agregamos la zanahoria y salteamos hasta que esté bien suave la zanahoria también. Ahora vamos a agregar la carne y la cocinamos hasta que esta esté salmón. Ahora vamos a adicionar el caldo y los tomates y se deja hervir hasta que la carne esté totalmente cocinada y se reduzca la salsa. Ahora salpimentamos, agregamos el orégano y adicional podrían agregarle el poquito de chile que les dije al principio que podían agregarle. Las papas dulces deben estar en este momento listas. Lo que hacemos es que las escurrimos y las dejamos a un lado. Ahora para hacer la bechamel de leche de almendras en otra sartén derretimos la mantequilla y agregamos la harina de coco hasta que se forme una mezcla un poco parecida a la arena mojada, de esta manera. Esto debe tomar alrededor de unos 2 a 3 minutos. Cuando esto suceda agregamos la leche de almendras y revolvemos con un utensilio de estos. Esto se deja hervir hasta que espese y luego se remueve del fuego. Y listo, aquí tienes tu bechamel de leche de almendras. Ahora para formar la lasaña vamos colocando capas de papa dulce, luego de carne y una capa de bechamel de leche de almendras encima. Repetimos los pasos las veces que sean necesarios hasta que todos los ingredientes se terminen y al final agregamos una capa de bechamel. Colocamos esta lasaña en el horno y horneamos hasta que la papa dulce esté bien suave y la lasaña se vea de color dorado. Aproximadamente unos 10 minutos. Removemos la lasaña del horno, servimos y decoramos con perejil. Y listo. Y así de fácil preparamos esta deliciosa lasaña que hace parte de esta dieta paleo y es esta dieta donde no se comen harinas pero se comen los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione súper bien y así también pierdes de peso. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia saben que pueden dejarlo en la parte de los comentarios que yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Te pido que le des like a este video, que compartas en tus redes sociales si crees que alguna persona puede servirle este tipo de recetas. Si te gusta este tipo de video por favor déjamelo saber también en la parte de los comentarios y para estar más pendiente de hacerlos. Si llegas a prepararlo, por favor comparte en mi grupo de Facebook para ver cómo te quedó. Está súper fácil, de verdad, está súper riquísimo. A mí me ha encantado. Nunca pensé que podría hacer algo así, pero bueno, aquí está. Yo por ahorita me despido, mandarle muchos besitos y deseándole muchísimas bendiciones. Cuídense de mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cappy. Chao.